¡Vamos a grito de guerra, del acero que está dentro de todos! ¡Vive ardiente en su centro la tierra, al suelo, y de la tierra! ¡Vive ardiente en su centro la tierra, al suelo, y de la tierra! ¡Vive ardiente en su centro la tierra, al suelo, y de la tierra! ¡Vamos a grito de guerra, del acero que está dentro de todos!